Hola, mi nombre es Paula. Tengo 16 años, pero pronto cumpliré 17. Vivo en España, con mis papis y mi hermana menor de 5 añitos. Curso primero de bachiller, en el mismo instituto en el que conocía al resto de los SUGUS, mis mejores amigas. La SUGUS, así es como nos llama mi profesor de mates. Somos Miriam, que es la SUGUS mayor, Cristina, la SUGUS de limón, Diana, la SUGUS de manzana y yo, la SUGUS de piña. Miriam, cariñosa y a la vez terca, súper atractiva. Le encanta salir, andar bien arreglada, maquillarse. No es muy aplicada, lo que hizo que repitiera el curso, pero sin condicionar apoyo es muy importante para nosotras. Al ser la mayor de la SUGUS, tiene la habilidad de dar muy buenos consejos. Cristina, aun siendo la más tímida e introvertida de las cuatro, su presencia es imprescindible. Tiene un gran sentido del humor, que siempre hace falta, y además anima a todos en todo momento. Sabe escuchar y siempre está con nosotras cuando la necesitamos. Diana, a veces puede parecer grosera, rebelde y despreocupada, pero en el fondo ella es una chica muy linda, de gran corazón. Su apariencia de dura, hace que no exprese sus sentimientos fácilmente, pero eso es lo que la hace especial, solo es cuestión de tomarse el tiempo de conocerla. Bueno, me gustaría seguir contando sobre mis mejores amigas, ya que son mi más grande apoyo. Pero la verdad es que ahora estoy pasando por un momento de confusión. Vale, os lo voy a contar. Ángel, encantador, guapo y muy inteligente. Lo conocí hace tres meses y desde entonces me ha encantado su forma de ser. Tiene 22 años. Sí, ya sé, seguro dirán, pero no te lleva como seis. Bueno, las cosas son como son. Una nunca tiene planeado su futuro y las personas que formarán parte de este. Y bueno, continuemos. Este chico, de aspecto bohemio y tierno, lo conocí de improviso. ¿Quién iba a pensar que aquel libro iba a dar inicio a tan bonita amistad? Además, tiene una habilidad para escribir bellísima. Si tan solo pudieran leer las primeras páginas detrás de la pared, su primera novela. Su nombre es Alex y tiene 22 años. Sí, ya sé, vaya coincidencia, ¿verdad? Bueno, su perseverancia y esfuerzo es algo muy admirable en él. Volviendo al principio, estoy algo confundida, ya que estoy enamorada, loca y perdidamente de uno. Pero la verdad es que cada detalle por parte del otro hace de mi cabeza y de mi corazón un alboroto total. Después de tanto pensarlo, he llegado a una conclusión. Bueno, como habéis notado, no he sido mencionado en ningún momento, y no la culpo. Si tan solo supiera lo mucho que la quiero desde hace mucho tiempo. Me llamo Mario, tengo 16 años, nos conocimos en nuestra infancia, y desde entonces he guardado un gran afecto y amor por ella, que hasta hace poco no me atrevía a confesarse. Pero, llegó el momento, estoy en el primer de bachiller y ya no puedo guardar más este secreto. Se lo voy a decir. Espero hacerlo bien. Gracias.